Continuamos esta ronda de comentarios, es el momento de la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte saludo a mis queridos compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano, que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, conforme a las últimas estadísticas formales que manejo, en la República Dominicana hay 26.769 privados de libertad. De esos privados, 26.769. De esos privados de libertad, 16.321 son reos preventivos, es decir, el 61% de los actuales privados de libertad, más de la mitad son presos preventivos. Cuando hacemos una mirada retrospectiva y nos acordamos del proceso de reforma del Código Procesal Penal, que fue muy anunciado, muy discutido, una de las motivaciones esenciales que se esgrimió para esa reforma procesal precisamente fue el tema de los altos índices de presos preventivos. Fíjense, una reforma que se impulsó en el año 2002 y que se aprobó, que fue la motivación esencial de la modificación del Código Procesal Penal, que es el código que actualmente está vigente, pues lamentablemente resultó que estamos planteando la misma problemática que se presentaba en aquel momento y que se quería solucionar con una reforma legislativa. Lo que quiere decir, enviando aquí el mensaje, que no siempre la norma es la que tiene la solución. Ayuda, canaliza, de alguna manera, soluciones alternativas y distintas que permiten solucionar problemas, pero al fin de cuentas los actores del sistema son esenciales para lograr los resultados que muchas veces se plantean con muy buenas intenciones en la legislación. 26 mil privados de libertad, ¿verdad? Es correcto. Eso equivaldría más o menos a la población completa del municipio Castillo, en San Francisco. Ese municipio entero usted lo lleva a una celda y más o menos a eso equivale la población carcelaria de la República Dominicana. Que visto así es un número frío, pero cuando se coloca... A mí me sorprendió a la baja, yo no sé gran más. Cuando se coloca así, la gente se hace la idea. ¿Cuántos estadios de béisbol se llenan con esta cantidad? No hay en República Dominicana, por ejemplo, un estadio de béisbol donde quepan esa cantidad, pero el estadio olímpico cabe ya en la mitad. Un poquito más de la mitad del aforo del estadio olímpico. Es decir, que con los que tienen prisión preventiva se llena un estadio. Ay, Dios. Entonces, es una realidad que tenemos que afrontar en la República Dominicana. Y con los que tienen prisión preventiva, pero que tienen tres años, dos años y tres años presos, y ni siquiera le han revisado las medidas, yo creo que... Con eso llenamos el Palacio de los Deportes. Y es un tema que debe abordarse con seriedad. Y no podemos cargarle todo el dado a uno solo, a los actores. Es el sistema, y esencialmente en ese sistema, el peso fundamental a veces cae en los mismos jueces que con la presión mediática, la presión social de que no se pongan en libertad a los perseguidos, a los... Y el ministerio público también, que en este país, perdón Manuel, solamente sabe pedir prisión preventiva, prisión preventiva. Y los jueces, como foca, aprobándolo. Entonces, ahí está un instrumento legal que permite analizar lo que son los presupuestos. No es posible, en términos lógicos, que todo aquel que se presente ante un tribunal, existan presupuestos de fuga. Presupuestos de fuga de tal gravedad que la única manera de mantener presente a ese imputado en el proceso sea la prisión preventiva. Entonces, el problema aquí es la crítica social, porque se cree, o se tiene la impresión, de que cuando una persona se va a su casa, bajo una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, ya el proceso fracasó. Y no es así. Esa cultura va a costar revertirla. Salvo los casos en que ese individuo procesado constituya un riesgo para la investigación o para la misma sociedad, o que no exista ningún otro mecanismo procesal que asegure su presencia en el proceso, no debería haber ningún inconveniente en que se ponga en libertad. Ahora, la cultura dominicana intuye cuando se pone en libertad, aun sea con 20 mil medidas de coerción, además pueden ponerle grillete, arresto domiciliario, entiende ya que el proceso fracasó. Y para esto debe buscarse y abordarse soluciones distintas. Hay países que para responder a esa exigencia social de una justicia rápida, pero no injusta, con prisiones preventivas, como decía nuestro compañero Rosendo aquí, de personas que no se ha profundizado en una discusión, en un juicio de fondo para establecer su culpabilidad, y de manera injusta y en violación a la ley, tienen dos y tres años presos. Aquí cuando se habla y se critica el sistema judicial desde las gradas del Ministerio Público, y habla de que a veces hay una jurisprudencia a favor de la corrupción o de los delitos del cuello blanco, dándole un tratamiento distinto, a veces se tiene razón. Cuando hay un ciudadano de a pie que está privado de libertad, el tratamiento muchas veces de los tribunales es distinto. Se es más flexible con los aplazamientos, se es más flexible al momento de analizar, hablamos flexible en el sentido negativo, es más propenso, que es el término correcto, a mantenerlo privado de libertad y a condenar. Cuando la figura es una figura prominente, que todos los focos se ponen en atención sobre el proceso, el tratamiento es distinto. Ahí todos los jueces caminan aplicando la norma como corresponde y muchas veces hacen interpretaciones favorables. Cuando se discuten los heces, que particularmente he dado aquí mi punto de vista, yo entiendo que eso es un simple cálculo matemático, es mi punto de vista muy particular, y he dicho que hay corrientes distintas, quizá con tantos argumentos o más que los míos, apoyando que debe hacerse un análisis de proporcionalidad y de racionalidad o razonabilidad al momento de analizar ese artículo que establece un máximo de prisión preventiva, independientemente de esos criterios, lamentablemente esos alcances de razonamientos tan elevados, uno solamente los ve en esos grandes procesos. Cuando se trata del hijo de Machepa, lamentablemente ahí el cómputo no es matemático, se deja en prisión preventiva hasta que el proceso culmina, que a mi juicio es injusto. Ahora, en los grandes procesos, por la tensión mediática que se tiene, por el nivel de los abogados que se tiene, ahí se cambian los enfoques. Hace unos días Felipe hizo un comentario en clave de cuestionamiento al sistema, y me pareció muy interesante, creo que la cosa se llevó a un lado que no debió, donde debimos centrarnos en el cuestionamiento de Felipe, creo yo, era en por qué el mismo actor, con la misma preparación, y hablo del juez, en un punto encontraba las exquisiteces del derecho y en otro punto no, y yo le, además de la presión mediática, el juez, yo también entiendo que como humano al fin, no actúa igual ante un abogado de prestancia mediática y económica que ante otros actores, y yo estoy clarísimo en eso, hay gente que no le gusta aceptarlo, pero a mí me parece que tiene una incidencia. Se llega en ocasiones al grado del irrespeto de los abogados del patio, como muchas veces le dan. De acuerdo con eso, por Dios. Ahora, es que es duro cuando tú... Poder Público, como el Ministerio Público, somete un expediente, y antes de tú someter el expediente, tú manejas de manera deliberada una matriz mediática, filtrando informaciones, un condicionamiento primero a la sociedad, y un condicionamiento a los jueces, y después que una sociedad dice que Juancito Trucupé es un ladrón, es un corrupto, o es un narcotraficante, para un juez es difícil, toma una decisión independientemente de las razones jurídicas que pudiera tener, frente a un Ministerio Público que primero hace, te juzga en el Sanedrín Público, y luego entonces te somete a la justicia. Pero ese es su rol. El del Ministerio Público, el de las partes, es establecer estrategias procesales para lograr sus objetivos. Eso es lo normal y legítimo. Ahora, el del juez es ser objetivo independientemente de las presiones mediáticas. Yo quiero preguntarte a ti ahora, yo quiero preguntarte brevemente, discúlpame. Entonces, hay que agarrar y construir una matriz mediática frente a un caso, para que un juez pueda tomar una decisión, o si no, el juez es un corrupto, si el juez toma una decisión diferente o distinta. Después que una sociedad te juzga... Brevemente, hay códigos éticos, hay un código ético del abogado que establece unas normas, unos principios, pero independientemente de eso, en el litigio se libra una batalla, cada una de las partes, así como la defensa plantea sus estrategias mediáticas también, el Ministerio Público y la parte acusadora. Ahora, el que no puede dejarse vencer por los medios y ver la prueba de manera objetiva y fallar en base a derechos es el juez. Esa es su responsabilidad. Ahora, quisiera yo plantear ante esta situación alarmante de tantos presos preventivos, un modelo, además, que se ha llevado con éxito en otros países, que es el caso de Italia, el caso del Perú, que se ha implementado más recientemente, es la llamada, los llamados juicios inmediatos. Uno dice, ¿por qué se encuentra en una persona en flagrancia? Es decir, que lo encuentran con las manos en la masa. Y a veces dentro de la masa. O con los elementos de prueba que son tan contundentes, e incluso con una admisión de culpabilidad, ¿por qué hay que esperar seis meses, tres meses, cuatro meses el tiempo? ¿Qué es innecesario cuando ya todos los elementos de prueba están ahí? Reitero, a veces hasta con una confesión, con grabaciones. Entonces, para ese tipo de procesos, se ha planteado como solución en muchos países, los llamados juicios inmediatos. Y aquí planteo esta propuesta para que se acoja. Y no es que se pongan en libertad pura y simplemente, sino que en aquellos casos en que exista la flagrancia, pues que en un plazo no mayor de 30 días, se pueda, primero en 48 horas, como establecen esas normativas, se le conozca ese juicio de si se conocerá de forma inmediata o no, si se cumplen los presupuestos. Y ahí mismo también se define si asistirá al juicio de fondo que debe producirse antes de 30 días, si asiste en libertad o se mantiene en prisión preventiva. En cualquiera de los escenarios, debe tenerse una sentencia ya condenatoria en menos de 30 días, porque son juicios esencialmente, inminentemente sencillos, en los que se dispone de pruebas suficientes para, en lugar de tener un preso preventivo, se tenga ya un preso condenado. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!